Hola, hoy te traigo esta receta de este video viral de este tostado riquísimo de dos sabores Vas a utilizar dos rodajas de pan de molde y yo utilicé queso cheddar cortadito Vas a agarrar un vaso, vas a hacer presión y vas a cortar un círculo Y lo vas a unir bien bien con los dedos Lo vas a llevar a la tostadora y esperas a que termine y mira que rico rico te queda, es espectacular Vamos a hacer otro de mozzarella y queso roquefort Hacemos el mismo procedimiento, yo le puse un poquito de agua alrededor y usé un cortante Lo pegué bien y lo llevé a la tostadora Con esa rodaja de pan vamos a hacer otra receta que va a estar después de esta No te la vas a poder perder Y listo, mira que rico rico queda este tostado fabuloso de mozzarella y roquefort Seguime para más recetas Si, 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 si